Con mirada fuerte es un guerrero muy astuto Y es campeón mundial este joven pega duro Entre cuatro postes se ha ganado el respeto Y no ha sido fácil Eso toma mucho esfuerzo Con bastante empeño y con bastante sudor Le dio resultado y lo llevo a ser campeón Hoy disfruta la cosecha de su sacrificio Lo seguirá siendo Pues aún él sigue invicto Cuando hay tiempo libre yo me doy mis escapados Conto con pocos amigos de los que nunca me fallan Sigo siendo joven y me gustan las parrandas Oso con las damas y que retumbe la banda Carro deportivo para irme yo a pasear El pedal hasta el piso con mucha velocidad El sonido del motor es lo que en el hoyón Es un bar del escape Y en la sienta es puro tor Un saludo para mi padre que me guía el camino Un abrazo a mi hermano Benavides su apellido A mi pueblo mexicano A mi pueblo mexicano llevo en mis raíces Orgullosamente hispano El que no sabe rendirse No aporto armadura Para eso tengo mis puños Y esa requista la lista Para dejar de ir punto Si creen que estoy errado Hay cualquiera que le cale No se ve en la vida es junior Y no hay nadie que me pare